Bienvenidos a la revelación de Dios para Zin Tian, el implacable. ¡Escuchen la leyenda del guerrero oriental sin cabeza! Hace mucho, tres emperadores luchaban por la supremacía de una joven nación. Apenas aferrándose a la dominación, el emperador de las llamas desplegó a su general más grandioso, el guerrero poeta Zin Tian. Zin Tian regresó a su señor derrotado, pero con su espíritu inquebrantable. Le rogó que lo dejara cabalgar y encarar al enemigo otra vez, pero el emperador de las llamas se negó. Sin intenciones de rendirse y a pesar de la pérdida del apoyo de su señor, Zin Tian congregó al ejército de las llamas para una toma final del palacio del cielo del emperador amarillo. Zin Tian se enfrentó en un combate uno por uno con el emperador amarillo. Los dos titanes intercambiaron golpes arriba al lado de la montaña. En un punto nevado muy alto, la espada del emperador amarillo dio un golpe certero, descabezando a Zin Tian. Algunos días después, ahí en la base de la montaña, Zin Tian despertó. Una nueva cara quemaba desde su pecho. Con el fuego de la pelea renovado, el ahora descabezado Zin Tian se levantó a la batalla de nuevo. Para Zin Tian no hay derrota. No hay muerte. Mientras que haya una batalla que ser peleada, él nunca se rendirá. Y él nunca morirá. La pasiva de Zin Tian es furia latente. Él acumula cargas de furia latente cada vez que golpea a un enemigo con una habilidad. Por cada acumulación de furia latente de Zin Tian, obtendrá HP5. Las cargas durarán 18 segundos. La primera habilidad de Zin Tian es el rugido furioso. Él grita con gran fuerza desde su pecho, infligiendo daño a los enemigos y reduciendo el daño de sus ataques básicos. Los enemigos además reciben daño sobre tiempo, basado en la salud máxima. Esta habilidad es una de sus herramientas principales de limpieza de carril y puede ser usada para acumular las cargas de su pasiva rápidamente. La segunda habilidad de Zin Tian es el golpe de gancho. Esta habilidad tiene una cadena de dos partes. Primero lanza un ataque con su hacha derribando a los oponentes en el aire antes de estrellarlos contra el suelo enraizándolos. Vale la pena decir que puedes usar la segunda parte de la habilidad con un enemigo diferente del que derribaste hacia el aire en un principio. La tercera habilidad de Zin Tian es hacha rasgacielos. Zin Tian salta hacia adelante infligiendo daño a los enemigos cuando aterriza y obteniendo la capacidad de volver a saltar en dos segundos. Mientras está en el aire, Zin Tian incrementa sus protecciones, las cuales son reiniciadas si conecta con el objetivo. Usar otra habilidad durante este tiempo cancela el salto adicional. Esta habilidad es una herramienta de enfrentamiento para romper las líneas enemigas. La definitiva de Zin Tian es el remolino de furia y acero. Él hace girar su hacha tres veces en sucesión, barriendo con sus enemigos. Después de tres vueltas, él arroja a cualquiera que haya sido atrapado. Esto permite a Zin Tian atrapar al equipo enemigo y lanzarlo a una posición desventajosa. Busca emparejar esto con el hacha rasgacielos para ponerte en posición antes de usar esta habilidad. Zin Tian se destaca por ponerse en medio de las batallas afectando el equipo enemigo. Él puede perseguir a objetivos que intenten huir y arrojarlos de vuelta a su equipo. Emparejalo con dioses que requieran una buena iniciación para las batallas por equipo como Anjur, Cupido y Kukulkan. Su habilidad para el control de masas es grandiosa para que los miembros de su equipo se beneficien de ella. Zin Tian tiene un increíble potencial de combo. Por ejemplo, intenta luego del lanzamiento de tu definitiva encadenarlo en una secuencia el derribo de golpe de gancho. Vas a necesitar hacerlo con precisión para que puedas golpearlos con el segundo golpe tan pronto ellos toquen el suelo. Como variación de esto, puedes causar más daño corriendo el riesgo de que el enemigo se te escape. Luego de tu definitiva, usa Rugido Furioso lo más pronto que puedas y sigue directamente con un golpe de gancho. Cuando trates de alcanzar al cazador enemigo, intenta conectar tu Rugido Furioso con un hacha rasgacielo. Esto te dará protección y reducirá su capacidad de lastimarte con ataques básicos, forzándolos a un incómodo encuentro cercano. Zin Tian pestañea, capturando a Kepri y Hou Ji en su definitiva. Mientras ellos empiezan a girar con impotencia, Zin Tian dirige sus posiciones de aterrizaje hacia Artemisa. Hou Ji escapa, pero no por mucho tiempo. Mientras el salto de Zin Tian le permite acortar la distancia y terminar lo que empezó. Cuando juegues con Zin Tian, vas a querer empezar con un punto de Rugido Furioso. Esto te ayudará a limpiar el carril y presionar a los dioses enemigos. Sigue esto con un punto en golpe de gancho para un control temprano y hacha rasgacielos para la movilidad. Después de esto, vas a querer priorizar tu definitiva y Rugido Furioso. Los jugadores pueden escoger maximizar, ya sea golpe de gancho para el control de masas o hacha rasgacielos para hacer durar las protecciones dependiendo de tu estilo de juego. Cuando juegues como guardián, vas a querer empezar con el regalo del observador para el sostenimiento en el carril y oro extra. Sigue esto con zapatos de concentración para permitir intercambios más frecuentes. Después de esto, vas a querer obtener soberanía, el amuleto guardacorazón y cota de Midgar. Estos elementos te harán bastante fuerte, mientras también aumentan tus habilidades antiataques básicos. Finalmente, cuchilla al hada removerá las ralentizaciones que de otro modo te detendrían al atrapar oponentes. Gracias por ver la revelación de Dios para Xinjiang, el Implacable.